Ok, vamos a empezar hoy con el video. Vean este video. Esto es lo que todos sabemos, ya que fue evidentemente un robo. Y este video está corriendo por todos lados. Este es el famoso video del joven que se robó el carro, que después la policía se le fue detrás, que había sido reportado originalmente como que no había sido un robo, pero resultó ser que sí fue un robo. Se roban el carro. Después, cuando usted usa el carro como si fuera un arma, automáticamente usted está y pretende pasarle por encima a unos agentes de la policía, arrollarlos para poder darse la fuga. Usted está usando ese auto como un arma. Por tanto, la policía va a repeler el ataque. 60 tiros, 15 tiros, eso pudiéramos hablarlo. Pero si es cierto, y aparenta ser cierto, que la policía lo que hizo fue repeler el que trataran de arrollarlos, pues, brutalidad policíaca no es. ¿Se entendió eso? O sea, porque una cosa es que usted cuestione si debieron haberse disparado 60 tiros, otra cosa es que venga alguien, usted es un agente del orden público, usted esté ahí, está persiguiendo a alguien que fue un robo, está grabado, el dueño de la casa puso cámara y puso GPS, precisamente le puso GPS al carro, le puso un localizador al carro, porque le han robado varias veces carro. La policía lo siguió al muchacho, él está en un sitio ya cerrado, le siguen atrás, son tres patrullas, las tres patrullas bloquean, él trata de arrollarlos para darse la fuga, y en ese proceso, cuando trata de arrollarlos, pues, ahí le disparan. Eso es lo que alega la policía de los estados de investigación. Pero si es cierto que él trató de arrollarlos para darse la fuga y ellos dispararon, pues, es bastante evidente que la policía, pues, tiene razones válidas para defenderse. ¿Ok? Porque se está usando el auto como un arma. Dicho eso, para que conste, ¿verdad? Ahí están, ahí está el vídeo, después se roban el carro, se lo llevan, la policía, el dueño, pues, llama, se la gestiona, la policía se le va detrás, etc. Ok. Voy a hablar hoy con Carlos Dalmao, largo y tendido. Voy a dejar que él haga el programa de hoy. Así que hoy tengo a Carlos Dalmao con nosotros. Carlos, ven para acá. Yo voy a hablar con él. Ustedes me avisan los tiempos, lo que quieran. Yo hoy estoy obediente. Lo que ustedes me digan, yo lo hago. Carlos Dalmao, ¿cómo estás, Carlos? Bien, ¿y tú? Un placer estar aquí. Igualmente. Me preocupa un poco esa cancha tan grande que me has dado. ¿Por qué, güey? No me preocupes. Estoy llegando a las vacaciones, un poco frío, pero... Sí, ¿qué va a ser? Mira, ¿cómo es? Nachali, dime. Ah, Carlos, que te pego un poquito más. Ah, vamos. Eso mismo, ok. Ok, recuerden que este chipotechillón ahí me llaman y me escriben y me dicen cosas y yo suena una máquina ahí. Ok, mira, pasa, pasa. Confianza, pasa. Sí, sí, llévate. Eso es... No pasa. Ok. Nada. Carlos Dalmao con nosotros, licenciado. Él trabajó en Washington, trabajó en el Congreso. Y yo le he pedido hoy que venga a hablar con nosotros porque a mí me parece que están pasando unas cuantas cosas que no son buenas noticias. Y a la misma vez, la comisionada residente está un poco enfocada en su boda, hombre, y a lo cual, si yo me fuera a casar también, pues tendría muchos nervios y eso. Pero yo creo que como que le hemos dado en la prensa demasiada cobertura a la boda y poca cobertura al asunto de que nos han dejado fuera. O sea, hay un paquete que decían que nos iban a dar el seguro de usar suplementario, que nos iban a dar un montón de chavos. Y olvídate que para acá viene una inversión, pero billonaria y recurrente. Y eso no se aprobó. Y ahora el proyecto de estatus para septiembre. Entonces, Carlos, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, vamos a empezar por lo que tú hablabas de esa ayuda que se prometió para Puerto Rico en el área de salud, en el área de beneficio social. Eso era parte de un proyecto que se llamaba Build Back Better. Ese proyecto, debido a que ningún republicano lo apoyó y que un demócrata, que es el voto decisivo, que se llama Joe Manchin, se opuso a él, hubo que ponerlo a dieta. Y tanta dieta recibió el proyecto, que se convirtió en un proyecto bien flaquito, que es lo que tenemos ahora. Un acuerdo que ni se llama ya Build Back Better, se llama el proyecto para evitar la inflación. ¿Qué pasa? En ese proyecto, el senador Manchin dijo, lo que no esté en mi libro, no puede ser incluido y Puerto Rico está afuera. ¿Qué pasa? Rodale, ese no es el presidente de la Comisión de Recursos Naturales del Senado. O sea, la comisión que vela por Puerto Rico, él es el que la dirige. Él dijo que Puerto Rico no... Nada. De hecho, por eso ustedes vieron que el gobernador, mientras la comisionada reciente estaba preparando la boda, a lo cual tiene derecho, el gobernador se va para Washington. Se va para Washington a pedir que se incluya a Puerto Rico. Pero le dijeron, usted ha llegado y lo escuchamos y está muy bien, pero es que este señor Manchin no nos quiere incluir. El senador Schumer y la congresista Pelosi quisieran incluir a Puerto Rico, pero es que ese voto es tan decisivo que Puerto Rico ha quedado fuera. Y con eso no significa que no hay otras oportunidades. Lo que pasa es que las ventanas se empiezan a cerrar porque en noviembre hay elecciones. Así es que en cuanto a eso, en cuanto a las ayudas de Puerto Rico, ya no estamos hablando de llegar a la luna. De lo que estamos hablando es que se den unas ayudas para mantener el programa de salud del gobierno de Puerto Rico. Y eso tiene que ocurrir antes de diciembre. Si en diciembre eso no se hace, Puerto Rico pierde muchos beneficios porque no tiene la paridad con otros estados. O sea que, para yo entender, que no logramos nada de lo que se había dicho, nada, los paquetes aquellos, las ayudas... Piensa, de 100 logramos, cero, cero, cero en cuanto a la propuesta de Bayer. Ah, pero si quieres hablamos del estatus. Por eso, porque es que, espérate, voy con calma. Ok, pero es que de todos aquellos proyectos de infraestructura, de energía, nada. Nada. Pero nuestra comisionada y nuestros cabilderos que le pagamos y los demócratas, nada. Nada, nada. De hecho, la comisionada residente, verdad, ella trató de convencer a los republicanos, pero los republicanos están en contra del Build Back Better. Así es que ella está en la posición complicada de ser miembro de un partido que favorece el mínimo o cero ayudas para Puerto Rico. Esa es la realidad. Porque si hubiera votos republicanos, se aprobaba el Build Back Better. Pero Marco Rubio y Rick Scott, que son los senadores de la Florida, ¿uno esperaría que sus senadores saquen la cara de Puerto Rico? Tampoco, aunque son republicanos. No la sacan. Tengo que decir que no la sacan porque el Build Back Better era un proyecto tan grande. ¿El de ahora no? No, el de ahora es chiquito, pero el de ahora... ¿Tampoco van a votar por él? Tampoco. ¿Por eso? Tampoco, después tende manchis. Decían, oye, es que es muy grande. No, no se puede porque está grande. Ah, pues vamos a votar chiquito. No, tampoco, porque ahora está chiquito. Es muy flaco. Ahora, es muy... Está muy... Esa es la realidad que estamos viviendo ahora en Washington. Claro, lo que se está pensando es que hay un proyecto de presupuesto que tiene que aprobarse antes de diciembre, que en ese proyecto Puerto Rico logre por lo menos cinco años de asignaciones para el programa de salud. No estamos hablando de todas las demás cosas, solo el programa de salud. Ok. Lo mismo está pasando en el proyecto de estatus. O sea, el proyecto de estatus... Oye, pero antes, y no que Biden iba a conseguir nuestro proceso suplementario, porque como que no... Eso fue un traspié y después una caída, porque dijo primero que iba a retirar el caso en el Tribunal Federal, pero después que llegó allí lo convencieron y lo dejó, y Puerto Rico perdió ese caso en el Tribunal Federal. O sea, Puerto Rico, decir, las partes afectadas. Y entonces ahora, pues el presidente tiene que conformarse con lo que diga Mancha. O sea, que el pobre Baello Madero va a tener que sacar los 30 mil pesos. Bueno, eso se los perdonaron, se los perdonaron como por... Voy a explicar eso, ¿verdad? Porque el pobre señor, este señor vivía en New York, y la que era la suegra se enferma, la esposa de ella viene a Puerto Rico a cuidarla, la señora. Entonces, a lo hizo. O sea, viene él y se muda a Puerto Rico. Después, porque la esposa de él también necesita ayuda. Entonces, pues viene y se muda a Puerto Rico. Y él estaba recibiendo en Nueva York el Seguro Social Suplementario. Llega Loíza y él va un día a la oficina de Carolina del Seguro Social para bregar con el Seguro Social Suplementario y unas cositas. Y te dicen, pero señor, ¿cómo es eso de que usted vive en Puerto Rico y recibe el Seguro Social Suplementario? Pues sí. Siempre. El mismo cheque que recibe en Nueva York, pero es que eso en Puerto Rico no se puede recibir. Y va al Seguro Social y lo demanda para que el hombre devuelva a los chavos que recibió del Seguro Social Suplementario mientras vivía en Puerto Rico, que eran unos casi 30 mil pesos. Entonces vienen y le dicen, pues tiene que pagar los 30 mil pesos. Y dicen, pero ¿qué culpa tengo yo de que yo vivía allá? Me mudé para acá, pagué los impuestos allá, pero me mudé para acá porque tenía que venir a cuidar a mi señora. Bueno, pues la cosa es que el Tribunal Federal llegó hasta el Supremo Federal y él perdió el caso, Puerto Rico perdió el caso, después de que nos dijeron que nos iban a dar los chavos y el pobre hombre tenía que sacar el cascajo también. Parece que lo perdonaron, a él, pero a más nadie. Los demás no tienen derecho. No, no hay derecho. Así que si usted está en Puerto Rico guillado, hay un montón de gente, estoy entre nosotros aquí, que como allá en Estados Unidos el sistema de la médica es más caro, mucho, mucho más caro. Pues tienen la tarjeta de salud de Puerto Rico y cuando tienen cita de médica se montan un avión y llegan a Puerto Rico y vuelven y se van. Ahí puede haber fraude. Yo no he dicho que hay fraude. Pero cuidado. Pero puede haber, pero puede haber. O sea, un cosito de nada. Pero nada, para ahí te quieren caer la leche. Ah, Carlos, continúa, perdóname. Bueno, pero me hablaste del proyecto de estatus. Ese está bien interesante porque estuve haciendo llamadas a algunos amigos en Washington. Sí. Y ese proyecto que se radicó en julio, recuerda que esta es la versión modificada, que es el pacto entre los estadistas y los Libre Asociación e Independencia. Ese proyecto está en la unidad de cuidado intensivo. No ha muerto, pero está en respirador con cuidado intensivo. ¿Por qué? Ahora mismo el Congreso está en receso. Vuelven en septiembre. Ese proyecto no se ha llevado a votación. Y tienen dos semanas para aprobarlo. Y me dicen mis amigos de Washington, porque yo no tengo fuentes, allí tengo amigos, algunos amigos. Sí, porque eso es la fuente, no. Yo tengo amigos ahí. Están insinuando. Nada, nada. Es que tengo amigos allí. Nada de tiradera con otros analistas. Que me dicen, no, no hay tiradera, no hay tiradera. Esos son amigos, algunos amigos que por bondad me dicen cosas. Y entonces esos amigos, esos amigos me dicen que el sector liberal del Partido Demócrata, Ocasio Cortés y algunos, luego de la fiesta, la resaca no les ha caído bien. Es decir, que no están tan contentos con el proyecto como se radicó. Y están pidiendo unos cambios adicionales. Que le corresponde al sector estadista concederlo. Si no los conceden, es probable que haya un tranque. Por lo mismo, ni un republicano quiere apoyar ese proyecto en la Cámara, salvo Jennifer González. O sea, el Partido Republicano... El voto ya no cuenta. El voto ya no cuenta y ya no tiene voto en el floor. Así que estamos en un cuadro donde se necesitan prácticamente todos los votos demócratas. Hay este mes para negociar ese proyecto. Si no se negocia, llegaremos a septiembre. Y le están pidiendo a los estadistas, porque el proyecto, en mi opinión, es un proyecto estadista, porque está diciendo a la gente que tiene que escoger entre estadidad, independencia o libre asociación, que es bastante parecido. Así que es un proyecto más bien estadista. Y le están pidiendo qué concesiones a los estadistas. O sea, que a cambio de este proyecto, ¿qué concesiones tendrían que hacer? Bueno, la más importante, no sé el lenguaje, pero la más importante es que a los que favorecen la libre asociación no les ha sentado bien cómo se define el tema de la ciudadanía en caso de una libre asociación. Porque es una ciudadanía que está garantizada para los puertorriqueños que estamos ahora y solo la primera generación. Después no está garantizada. Y eso es un tema político explosivo, como tú sabes. Así es que yo creo que está en intensivo y está bien difícil. No está muerto, pero está bien difícil que se logren los votos para que ese proyecto se lleve al floor y se apruebe según he estado escuchando. Ok, de nuevo, esto es en la Cámara, aquí en el Senado ni cerca. No, no, para que todo el mundo esté claro, en el Senado ese proyecto tiene cero probabilidades de que se vote en este Congreso y en el próximo Congreso. Así que esto, el último proyecto que se erradica, que tiene probabilidades de aprobarse en la Cámara. En noviembre habrá un cambio de gobierno en la Cámara. Lo podemos anticipar que los republicanos serán los líderes de la Cámara y en ese momento se acabó el juego. Por eso la prisa. Esto es un proyecto que ni siquiera se llevó a vistas. Ah, usted dirá, es que hubo unas vistas antes. Sí, pero era de otro proyecto. Esto es un proyecto nuevo. Sí, sí, aquel era un borrador. Aquel era un borrador. Esto es un proyecto y no hubo vistas públicas, cosa que a muchos republicanos y a algunos demócratas les estuvo raro. ¿Por qué un proyecto tan importante no tuvo vista pública siquiera? Así es que hay muchas preguntas. Si tú te das cuenta, el sector de la libre asociación, luego de la fiesta inicial, no se ve muy contento con este proyecto. O sea que Ocasio-Cortez y los grupos de izquierda del Partido de Mora te han dicho no va. Correcto. De hecho, dos miembros de la Comisión de Recursos Naturales, demócratas, uno de Illinois y otra de Michigan, votaron en contra, siendo demócratas, siendo del sector de Ocasio-Cortez. Así que, y si tú te das cuenta, la congresista Ocasio-Cortez ha estado fría, no ha dicho mucho y es porque está pidiendo estos cambios. Eso es lo que hay. Pero está bien débil la posibilidad de ese proyecto. Está bien débil. Ok. Tengo una última pregunta sobre otro tema. ¿Me da break? Ok, perfecto. Jennifer González ha estado diciendo por ahí que va a correr. Bueno, que la gente le pide, no que ella. Ella no tiene interés en la gobernación. No, no, no. ¿Pero para ese puesto? Para la gobernación. Para la gobernación, sí. Ella dice que cuando ella va el nuevo día del sábado, digo, salió el jueves y viernes, pero el sábado el nuevo día lo puso por escrito. Dice ella, es que donde quiera que yo voy, me piden que corra para la gobernación. Oye, pues, ¿qué será? ¿Tú crees que va a haber una primaria, Jennifer González, Pedro Pierluisi, o eso es lo que alguna gente puede especular, pero ella no va a correr si Pierluisi corre? Hace un tiempo atrás yo pensaba eso, que si Pierluisi corre, la comisionada va a estar ahí lista, pero no va a retarlo. Bueno, últimamente he empezado a pensar que puede que ella tenga el deseo de retarlo, pero he dicho antes que retar a un gobernador incumbente del mismo partido es bien difícil. No es imposible, porque las encuestas se ven bonitas, hasta tanto tú radicas tu candidatura y ahí empieza un tiroteo fuerte. Y las primarias pueden ser más sangrientas que las elecciones generales. Bueno, así fue con el PNP, con Pierluisi y Wanda Vásquez, ¿no? Así fue. Eso fue a matar. Y eso es un precedente, ahí hasta hubo acusaciones y hay acusaciones pendientes, o sea, hay sangre en las primarias. Y Jennifer González, si algo hemos visto en ella, es que ella le gusta mucho, es una persona muy afable y le gusta el show, pero es muy calculada como político. Fíjate que ella va por sus pasos. Sería una movida bien arriesgada si ella reta a Pedro Pierluisi. ¿Tu pronóstico es que no? No lo reta. Mi pronóstico es que hoy día ella está haciendo todo para que él decida voluntariamente que mejor se va para su casa y entonces ella entra como la reina de corazones, pero yo no creo que Pedro Pierluisi, siendo el incumbente y gobernador y sabiendo todos los chavos federales que vienen, va a hacer eso. No creo que lo va a hacer. Lo dijo Carlos Dalmau. Muchas gracias, Carlos. Un placer. Carlos Dalmau, yo soy Jay Fonseca. Esto es como si fuera radio, ¿verdad? Ah, sí, estamos en medio radio. Cuando regrese, hablamos de la ley 22, que es la ley favorita de Carlos, que la odia. Entonces, la ley 22, todos los decretos de esa gente que han tumbado, porque dicen que viven aquí, pero no viven aquí, viven allá, y a la misma vez no pagan impuestos. Miren qué lindo. Gracias por no preguntarme por esa ley. Si no, te pregunto por eso. Me echabas el día. Flipa, flipa, flipa. No, no, flipa, de verdad. Es una cosa, es lo que me pasa a mí cuando me hablan de la dieta, tú sabes. Regresamos. Vamos a un sitio de mezcla que me dijeron que... Ok, con nosotros Carlos Fontán, que es el director de la oficina de incentivos del Departamento de Desarrollo Económico, también conocido como el Departamento de Manolo Cidre. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jay? ¿Todo bien? Pues, hermano, o sea, estoy un poco preocupado porque estos pobres hombres multimillonarios que necesitan nuestra ayuda, ustedes los han dejado sin decreto de ley 22. Cuéntanos por qué han dejado a estas pobres criaturas indefensas que, ¿verdad?, que estaban aquí en Puerto Rico ayudándonos. Cuéntanos. Mira, Jay, para nosotros la fiscalización es súper esencial, más allá de aprobar el decreto. Una vez se aprobó ese decreto, pues, obviamente, quien lo recibe tiene que cumplir con los términos y condiciones de los mismos. Y estamos haciendo esfuerzos fiscalizadores sin precedentes. Y comenzamos con la ley 22. Y específicamente hay unos beneficiarios, que ya no son beneficiarios, que incumplieron con esos términos y condiciones, que los identificamos. Y hemos revocado al día de hoy 311 decretos. Y para darte contexto de que esto es sin precedentes, en los primeros 10 años de la ley se revocaron 29 decretos. Bajo ley 22, nosotros en año y medio hemos revocado 311 decretos. Y una pregunta, ¿por qué estos pobres criaturas que se mudan aquí para ayudarnos a nosotros con su presencia, se les ha quitado esta exención contributiva o este beneficio contributivo? Es por la falta de erradicación de informes anuales. Y, Jai, quiero aclarar, los beneficiarios de ley 22 son como cualquier otro beneficiario, bajo el código de incentivos, jóvenes empresarios, agricultores, médicos calificados, manufactureros, que cumplen con esos parámetros establecidos en la ley 60 y antes ley 22. Y se cumplen con esos parámetros, pues, obviamente, se les puede emitir un decreto de exención contributiva. Pero ahí viene la contraparte de que si te emites ese decreto de exención contributiva, tiene que cumplir con esos términos y condiciones. Y el que no cumpla, obviamente, como ha dicho el secretario, no importa si nos tardamos una semana, dos semanas, seis meses, las revocaciones son retroactivas. O sea, que identificamos ese incumplimiento y ese incumplirte efectivo el 2020, pues, esa revocación va a ser efectiva el 2020. Y lo que implica eso es que desde el 2020 no tienes decreto. O sea, que lo que te ahorraste en contribuciones, pues, lo tienes que pagar con intereses y penalidades. Y aclaro que estamos en continua comunicación con el Departamento de Hacienda, obviamente, en este proceso, pues, para que se lleven a cabo esas acciones ulteriores luego de la revocación del decreto. Ok. Perdóname. Estas personas no llenaban los informes, pero sabemos si en efecto eran personas que estaban produciendo empleos, creando trabajo. Porque yo no estoy en contra de la ley 22, estoy en contra de que por meramente vivir en Puerto Rico le demos un incentivo contributivo a alguien. Yo creo que si tú vienes aquí, al igual que atraíamos las empresas 936 en su momento, la 901 en su momento, que era, y fomento, ¿verdad?, que es lo que ahora básicamente ustedes hacen, traer empresas de fuera para que creen empleo a cambio de unos beneficios, pues, eso no está mal. Yo creo que lo mismo ocurre cuando tú traes a una persona, porque hoy día la industria ha cambiado. O sea, el mundo cambió. Antes era una fábrica la que hacía las cosas, hoy día son máquinas, así que hay que buscar más trabajo intelectual y por eso traemos gente, seres humanos de fuera, para que con su creatividad intelectual, pues, creen algoritmos, patentes, productos, derechos de autor, publicaciones, y desde Puerto Rico se pueda servir hacia afuera servicios de contabilidad desde aquí para empresas de fuera, servicios de ingeniería desde aquí para empresas de fuera. Así que la ley 22, una ley bien usada, es excelente. Estas personas que se les quita el decreto, en efecto no están creando ese tipo de industria. Oye, y yo concurro contigo que se le da un decreto porque tienen que aportar al país y sobre si están aportando o no. Más allá de meras opiniones, nosotros hemos gestionado diversos estudios que establecen la ley 20, la ley 22 y la ley 273 son efectivas para nuestra economía. Para que tengas una idea, y te mencioné la ley 20, 22 y 273, porque el economista Caraballo fue un estudio que si no se hubieran aprobado de esas leyes, la economía de Puerto Rico sería 2.64 puntos menores de lo que es ahora, y estos individuos bajo la ley 22 han establecido múltiples negocios en Puerto Rico, con múltiples negocios de exportación de servicios, que en promedio crean 10 empleos, el salario promedio de estos negocios son de 36 mil dólares, o sea que es mucho más alto que la media de Puerto Rico. Sí, el doble, el doble. Mientras que estos programas de incentivos, no sea la ley 22, los distintos programas de incentivos tengan un retorno favorable para la economía de Puerto Rico, obviamente los continuadores van a apoyar. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, Fontán. Gracias. Y la próxima vez, vienes para acá, nos traigo un chiquito, me da un cliquecito, porque tú sabes, la linda. ¿Sabes qué cumpleaños hoy? Hoy cumpleaños Hermes Ayala. Mire para allá qué clase hombre. Esta noche en Cuarto Poder, la historia moderna de Hermes Ayala. También cumple mi hija, por si acaso, Lorel. Así que bendito Lorel. Lorel no quería que lo dijera, pero yo, ¿qué puedo hacer? Pues yo no le hago caso a mi jefe, le voy a hacer caso a mi hija. No, por si acaso le hago caso a mi jefe. A mi hija también. Te amo, mi amor. Regresamos. Bueno, esta noche es Cuarto Poder. Ok, esta noche en Cuarto Poder, el misterio de la voz de Jay. Mentira. Vamos a hablar un tema extremadamente serio. Los nuevos mecanismos, hasta tecnología para entrar droga a las escuelas. Los padres no saben. Lo que les vamos a mostrar esta noche, tienen que verlo, o sea, porque es que ustedes están viendo parte, pero lo que hemos encontrado es como que más complicado. Dejen que vean lo que hemos... Para que vean como... La verdad es que son creativos. Oye, si fueran así para sacar buenas notas. Ok, además, esta noche, lo que está pasando en Centro Médico, las operaciones canceladas, los trabajos detenidos, cuántos operadores hay, los técnicos que no están, las acreditaciones que se van a perder. Esta noche, una investigación completa sobre eso. Además, tu hijo, por primera vez en la historia, Puerto Rico es parte del Tax Credit, ¿verdad? Del Child Tax Credit, la primera vez. Pues nos cuentan de Estados Unidos que la cantidad de fraude que hubo para acá, gente de allá, robándose la identidad de los de acá, y usted no se va a entrar hasta que su hijo sea mayor. Así que, chequee, tenemos los mecanismos, lo que pasó, y por qué esto es extremadamente serio en el mundo moderno. Esta noche, en Cuarto Poder. Y ahora, Normando y Catiria, que regresó.